La fiscalía se choca de nuevo, como siempre, contra el derecho y contra la realidad. Y yo creo que la fiscalía reclama de alguna manera, y entonces valora de manera negativa, el arrepentimiento como una prueba, porque añora probablemente los viejos procedimientos inquisitivos, donde la prueba era eso, metamos a alguien preso o hagámosle algo peor hasta que confiese, y con eso condenados. Porque sin una confesión de algo que no existe, la fiscalía no tiene nada, señor juez. En virtud de todo lo expuesto, solicito que, en primer lugar, se extraigan testimonios para investigar las conductas de los ingenieros Bona y Paniza al redactar su informe pericial y al declarar en este juicio. En segundo lugar, se haga lugar a la nulidad parcial de la acusación en cada uno de los puntos que fueron señalados a lo largo del alegato por las razones constitucionales que expusimos en cada momento. En tercer lugar, se absuelva a Lázaro Antonio Báez por los delitos por los que fue acusado falsamente por el Ministerio Público Fiscal. Y en cuarto lugar, a todo efecto, se tengan presentes las reservas del caso federal y convencional por las violaciones a las garantías constitucionales que señalamos en cada momento de nuestra exposición. Gracias por ver el video.